El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un santo sacerdote que le llamaban el cura de la horca. Hoy recordamos a San José Cafaso, quien fue nada menos que profesor en el seminario de Don Bosco. Y quien apoyó a Don Bosco cuando San Juan Bosco comenzó a tratar a los niños abandonados de Turín. A San José Cafaso le decían el cura de la horca, porque entonces había pena de muerte y él se acercaba a los condenados a la pena de muerte para confesarlos, para consolarlos. Queridos hermanos, fue un verdadero profeta, hombre valiente, que sabía, estaba convencido que tenía que proclamar siempre la verdad que es Cristo. Queridos hermanos, también nosotros somos profetas, todo bautizado es profeta. Pero la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿soy un verdadero profeta? Hoy Jesús nos ha dicho que debemos cuidarnos de quién. ¿Qué me dicen ustedes? No escucho. De los falsos profetas. Jesús nos ha dicho hoy en el Evangelio, cuídense de los falsos profetas. Los falsos profetas hacen mucho daño. Vamos a hacer un examen de conciencia, queridos hermanos. ¿Soy un verdadero profeta o soy un falso profeta? Tres puntos concretos para hacer nuestro examen de conciencia. Primer punto. El verdadero profeta tiene un compromiso con la verdad. El falso profeta tiene un compromiso con la mentira. Nosotros, si queremos ser verdaderos profetas, debemos buscar siempre la verdad. No podemos tener pactos con la mentira. Queridos hermanos, hay una crisis de verdad en el mundo. Lo estamos viendo en el Perú, con este proceso electoral. Hay que buscar la verdad. Y no estoy hablando de política. Tenemos que buscar la verdad. Todo tiene que hacerse con transparencia. Quien gana una elección, lo tiene que hacer con transparencia. Aquí no se trata de si soy de izquierda o de derecha. Se trata de que yo, como profeta, ¿qué tengo que buscar? La verdad. Y por eso tengo que oponerme a todos aquellos que ponen trampas para que no se conozca la verdad. Queridos hermanos, la verdad está unida a la justicia. Y la justicia está unida a la paz. El profeta busca la verdad y por eso colabora con la justicia. Y cuando hay justicia, hay paz. En cambio, el falso profeta, como tiene un compromiso con la mentira, genera injusticias. Y donde hay injusticias, hay resentimiento social, no hay paz. Todo está conectado. La verdad, la justicia y la paz. Primera pregunta para nuestro examen de conciencia. ¿Busco la verdad? ¿O me he acostumbrado a la mentira, a la trampa, al fraude? Segundo punto. El verdadero profeta es valiente. El falso profeta es cobarde. Queridos hermanos, todo miembro de la iglesia tiene que proclamar la verdad con valentía. No hay que tener miedo al que dirán. Al inicio les he hablado de San José Cafaso. San José Cafaso no tenía miedo al que dirán. Se enteraba que iban a ejecutar a alguien, iba, estaba ahí, por eso le llamaban el cura de la horca, y buscaba confesar a esa persona. El verdadero profeta es valiente. ¿Cómo no hablar de San Juan Pablo II? San Juan Pablo II decía que cuando un miembro de la iglesia es cobarde, el enemigo de la iglesia se envalentona. Tenemos que ser valientes. Hay que agradar a Dios, no a las mayorías. El falso profeta es demagogo. Actúa para las mayorías. Y muchas veces utiliza el silencio cómplice. No hay que decir nada. Queridos hermanos, cuando hay que hablar, se habla. Fíjense cómo Jesús hoy nos dice, cuídense de los falsos profetas, porque son lobos vestidos de ovejas. El falso profeta es un lobo. Hace daño. La mentira hace daño. La cobardía hace daño. Y el tercer punto, ya para terminar, el verdadero profeta predica con sus obras. Por eso Jesús nos ha dicho hoy, por sus frutos los conocerán. El falso profeta no deja ninguna obra buena. Todo es demagogia. Todo es palabreo. El verdadero profeta predica con sus obras. Da testimonio de Cristo. Refleja a Cristo ahí donde está. Y esa es la mejor predicación. La predicación del verdadero profeta es su propia vida. Y como decía San Francisco de Asís, para muchos, la única Biblia que van a leer será tu propia vida. queridos hermanos, hagamos el examen de conciencia. Tengo un compromiso con la verdad. Soy valiente. Estoy dando buen ejemplo. que cada uno en la presencia de Dios responda estas preguntas. Vamos a pedirle hoy a María Reina de los profetas que nos ayude a todos nosotros a tomar conciencia que desde el día de nuestro bautismo somos profetas. Y tenemos que comportarnos como verdaderos profetas. ¡Que así sea! Vamos a escuchar la meditación que toca hoy en este mes del Sagrado Corazón de Jesús. Día vigésimo tercero. Corazón de Jesús colmado de oprobios. Cuando se ama a una persona no queremos que sufra. Pues el corazón de Jesús sufre por nuestros oprobios, es decir, por nuestros pecados. Para Jesús no es lo mismo si vivimos en gracia o si vivimos en pecado. Su Sagrado Corazón se alegra cuando ve en nosotros un esfuerzo por ser santos, sobre todo si practicamos la caridad. Por el contrario, ese mismo corazón sufre al percibir nuestros pecados. Hagamos el esfuerzo de descargar con una vida limpia los oprobios de los hombres que tanto le duelen al corazón de Jesús. Propósito. Hacer un buen examen de conciencia y con la ayuda de la gracia erradicar de raíz lo que en mi vida no le gusta a Jesús. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío esta intención. En silencio hacemos nuestra intención. Mírala, después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. todo lo temo de mi fragilidad, mas todo lo espero de tu bondad. Amén. Queridos hermanos, Jesús nos dice, cuídense de los falsos profetas. Son lobos vestidos de ovejas. Nosotros tenemos que ser verdaderos profetas. Tres puntos concretos, el compromiso con la verdad. Hay que buscar la verdad. Ahí donde hay verdad hay justicia, y donde hay justicia hay paz. Todo está conectado. No podemos aceptar cuestiones tramposas. El profeta busca la verdad. La verdad nos hará libres. San Juan Pablo II hablaba del esplendor de la verdad. Número dos, hay que ser valientes, hay que ir en contra de la corriente, no hay que tener miedo al que dirán. Y número tres, dar testimonio. Por sus frutos los conocerán, dice Jesús. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser verdaderos profetas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Hoy es miércoles, todos los miércoles, en nuestro santuario, rezamos las letanías a San José, pidiendo su poderosa intercesión por nosotros, por el Perú, que San José nos lleve siempre a Jesús y María. Señor, ten misericordia en nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia en nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Gasto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Cenoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de vírgenes. Ruega por nosotros. Sostén de las familias. Ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Den misericordia de nosotros. Le estableció Señor de su casa. Y jefe de toda su hacienda. Oremos, oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu santísima madre. con sede nos derrogamos que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.